El ejercicio de la memoria, que es justamente la capacidad de recordar, nos invita a que la historia nos traiga no interpretaciones de discursos vagos, sino hechos concretos. Lamentablemente este es un tema que en los últimos años ha tenido mucha bifurcación partidaria y ha generado que haya interpretaciones múltiples. Hay un pensador que dice que no hay hechos, sino que hay interpretaciones. Y más allá de lo que fue un código de Nietzsche, es cierto que las interpretaciones son de todos nosotros, pero también es cierto que los hechos no son siempre tan relativos. Digo, la historia es simple, el problema no es que los políticos no te hacen cargo de la historia, el problema es que nosotros como sociedad no nos hacen cargo de la historia. Por ahí pasa la cuestión. Porque yo siempre digo que cuando uno reconoce el pasado y entiende el presente, para terminar ya no puede hacerse el tonto por la tonta. Es decir, si la piedra está y yo voy y me la chorco de nuevo, será culpa mía. Pero más mal le prefiero comentar que es culpa del otro, el político de turno, porque el paso está sobrechado por la tonta. Así que el 24 de marzo, con apoyo y pedido expreso de Estados Unidos, no porque estaba disconforme con el gobierno peronista, sino porque lo veían en débil para terminar la faena, Videla, Pacera y Adolfi toman el poder y junto con ellos entramos seguramente en el periodo más oscuro de la historia argentina.